Cada clavo metido en este dios representa una oración para que caiga una maldición sobre un rival. Ok, amigos, estamos en la parte... Hay mujeres en un país donde les ponen así platos así en los labios para ser los más grandes. ¡Oh, miren! Amigos, estamos en el museo increíble, no sé qué parte. Vertebra de serpiente. ¡Vertebra de serpiente! ¡Oh, miren! ¡Auténtica cabeza de Jibaru! ¡Ay, Dios mío! O sea, miren eso. A ver, cabeza de ancestral. ¡Ay, Pumcito! O sea, miren, tiene cara de mátenme. Los indios Jibaru de color conservan las cabezas de sus enemigos como cintura de valentía y las exhiben reducidas por los sueños. Para empujar la cabeza. Baja la parte trasera del cuello, pilar la piel, salpando la del cráneo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!